La beca de la Fundación YPF es una ayuda grande para, bueno, uno continuar los estudios y mantenerse. Yo creo que están haciendo una muy buena política en este aspecto y a todos los que la recibimos nos viene de ir. Mi mentor es Gonzalo Mera Truffini, realmente muy buena onda, en lo que necesito me está apoyando, me está guiando, con las materias también me está ayudando y bueno, está constantemente ahí. ¡Gracias!